Día martes son como las 7 am, ya es un poco tarde a mi entender estamos esperando a Apusherpa que se disponga a llegar, se ve bastante tránsito, demasiado vamos a tener que tomar autopista porque con este tránsito se pierde mucho tiempo hoy día juega la rojita femenina se me había olvidado, si no hubiera pedido correr en la fecha pero vamos a darle fuerza subiendo el cerro vamos por el cerro Manchón, esperamos a Apusherpa cambio bueno, acá llegó un mensaje de Apusherpa, ser de luz dice, hola voy en camino bueno, la verdad es que llegué un poco temprano seguimos esperando, les vamos a dar ánimo a la rojita femenina vamos Christian Etler y sus chicas vamos que se puede hoy día estamos patrocinados por el haz de copas acá en trekking senior, trekking y travesía, cuando se puede le damos un tinte esotérico, espiritual a nuestras salidas para que sirvan, para que sirvan de algo que no se queden en el tiempo sino que se graben en los Akash de la eternidad ya, seguimos esperando a Apusherpa que ya mandó mensaje que viene el camino cierre hola Gabriel, Apusherpa, estamos, así te puse, ser de luz por lo guardián y por lo aguerrido ya, vamos a partir GOTTA DE FEITU improper UMRE ESO 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 Ese es para 20, ¿no es cierto? Es un globo, no, no, perdón, es un paracaídas, no sé, cachar la cámara, voy a tener que cortar. Aquí estamos con Gabriel, Gabriel Charpa de Luz, I am, iniciando la ruta, bueno, ¿cuánto me dices que hay? Cero grados, vamos con retraso, está Gabriel, y bueno, será un poco de retraso, de retraso, pero, churra, media hora más tarde, ya, hay que buscar, hay que cruzar este, este, este es el, ah, no, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Este es el riachuelo. Encontramos un estacionamiento ya, bueno, seguimos perdiendo tiempo, mala señal, mejor me devuelvo a buscar el carro, porque acá queda, queda más seguro. Pero bueno, este es una Prounch, después vamos a hacer la ruta de una, ya todas estas pérdidas de tiempo se van sumando. Me estoy devolviendo a buscar el auto, porque encontramos un estacionamiento más adelante. Entonces, para cuando vengamos de verdad, la hacemos de una. Entonces, sería por esta bajada. Y ahí, ese camino que iba para allá, ¿no? Subiendo para arriba, allá. Sí, es que hay dos entradas, hay una que es por un antiguo camino, que es por donde construyeron esas torres, ese dura como dos kilómetros, es más fácil. Este es más, es más empinado, pero es más corto. Conchibuenta, está súper. Sí, pero es que yo voy con una mano, acuérdate que cuando uno va con una mano menos, espérate. ¿Por dónde dice la ruta? ¿Por dónde? Ya. Saludos a la cámara. Ahí que... Aquí hay un... Estos caminos no están muy señalizados. Mira, ahí se ve, cometimos un error. El camino a la línea amarilla, ahí estaba en el punto azul. Ahí vamos a perder bastante tiempo, porque esta es la ruta larga. teníamos contemplado la ruta corta bueno será nomás total la vamos a hacer así ya no se puede devolver estamos en el punto azul y la ruta va por la amarilla estamos bastante distantes por lo que igual se puede pero es más largo ya por fin dimos con el camino que es por ahí subimos por el camino de tierra que había es más largo pero obviamente debe ser un poco menos empinado así que esta es la alternativa B cuando se viene con un poco más de tiempo es mejor venirse por acá nosotros nos traspapelamos con el tema del cambio de estacionamiento pero ahora ya retomamos y nos vamos a espalmar con la ruta con la que veníamos con la que habíamos proyectado estamos bien y nos vemos en el próximo acá hay una marca igual está suelta cara está suelta el terreno ya llegamos a la zona donde se pierde el sendero, aquí ya se transforma de senderismo en trekking ya encontramos ya, hay que seguir bordeando ese peñón que hay ahí, hay que irlo bordeando hasta llegar atrás de la torre esa, por ahí hay que ir de allá venimos, acá igual hay una subida expuesta, o sea si uno se cae acá se mata, o sea igual que vi ya, llegamos a la segunda torre voy aquí, igual hay que tener cuidado, espérate, yo voy con una pura mano, no más, espérate estamos llegando a una planicie, fueron bastante empinados aquí vamos con, estamos llegando a una planicie donde vamos a sacar un poco de ropa afortunadamente el viento que estaba en los pronósticos no ha sido tal eso ha sido, ha sido un punto favorable, ahí está la marca llegamos a ver, no sé si es el cerro Alto Hotel vamos al monolito, ah no, voy a dejar las cosas ahí aquí está con ser de luz, o sea, perdón, apucherpa, apucherpa, ser de luz estamos, saludos a la cámara, ahí chura, vamos a quitar los gorros este monolito quería ver qué es lo que, si tiene alguna inscripción o es de algún yacimiento, no sé bueno, capaz que la cumbre sea esa de allá hay que mirar el mapa cerrando transmisiones acá se pierde la ruta hay que seguir la intuición ahí hay una marca creo que es la cima del cerro así que vamos a seguir la marca no hay camino pero es bien intuitivo esto tuvimos buenas suerte que el pronóstico del viento no ha sido tal menos mal porque con viento frío sí, en la mañana bastante pero con viento es diferente según el gps dice que hay que cruzar todas estas piedras aquí hay que ponerse todilleras a ver oye, eso es lo que dice en el gps aparece que estamos fuera de la ruta ah, churras estamos al punto acá y las juntas están por nosotros ¿dice que estamos fuera? mira pues está como perdimos minutos valiosos por no conocer es que hay dos hay uno que toma por acá claro, la pérdida de tiempo eso sí pero vas a rodear vas a rodear este de este morro y se lo subimos uff, estamos por allá bueno, aquí no hay camino tenemos que llegar allá allá arriba primero ¿va? no, estoy hablando a la cámara que no hay camino acá hay que hacer camino al andar mucha piedra suelta mucha piedra suelta mucha piedra suelta bueno, estábamos advertidos en todo caso pero como uno es masoquista ya por ahí voy a ir por ahí voy a tirar a la cima a llegar con Parisi descansar con Parisi el poder de la gente PDG partido de la gente no más políticos corruptos no más políticos corruptos ¿lo ves? nos vienen a saludar vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué acarreo que nos que dicen pura piedra suelta sin camino mira los cóndor aquí nos vamos a echar una hora da tres pasos y retrocede uno mira que está lindo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos, manchón Llévanos por el sector más fácil Una parada, el acarreo igual está fuerte Cada vez más cerca Pero está haciendo mucho frío y corre un viento de cumbre Muy helado Así que hay que ponerse guante y la parca o el cortaviento Porque está helado Ahora, ¿por qué tomamos la cara oeste del cerro Manchón? Porque la otra ruta es por la cara este Que es obviamente hacia el otro lado de la cima Y esa subida está por el parque Yerbaloca Y por ahí el río Yerbaloca Por el valle de Yerbaloca Entonces esa es la otra ruta Pero en esta fecha, en invierno Ese lado generalmente está con nieve Está con nieve Entonces por eso se opta por acá Que es más largo Tiene algunas zonas muy complicadas Pero lo que se dice que por acá Siempre el viento es muy fuerte Pero tuvimos suerte Aunque había pronóstico de viento De rachas de 30 km por hora Pero la verdad es que no ha sido así Así que estamos bien Y ahora que salió este sol Algo ayuda Pero igual está súper helado Bueno Cuando se llegue a esta instancia Acá se entra en Más de 3.000 metros de altura Tampoco, no es tanto, tanto Pero se nota la falta de oxígeno Acá se entra Se sube en estado de De meditación La mente Hay que dejarla fuera Centro de meditación Con un ritmo Respiración Paso Concentración Sin parar A un ritmo Constante Es como subir en meditación Aprovechando el oxígeno Estamos con el tiempo justo No está pasando la cuenta Lo que perdimos El tiempo que perdimos allá abajo Ya, vamos a seguir Oh, era carreo interminable Nada que decir Es verdad Esos que dicen Que esto Es más complicado Que el provincia Algunos dicen igual Yo no sé Esta cuestión El provincia tiene Tiene tramos largos Aquí uno Uno va por la loma Por el filo Esta cuestión Es bastante acarreo No llegamos nunca Ya nos separamos Ya con Con Gabriel Apucherpa Charpa Qué lindo Para allá Se nota la altura Falta un poquito El aire Interminable Se me perdió Se me perdió Charpa Por eso Vamos a tener que hacer Unas Unas Lucatón Unas Radiotón Yo tengo mi radio Pero No me sirve Si las otras personas No tienen radio Si es fundamental Para media montaña Tener radio Vamos a tener que hacer Una Radiotón Trekking promocional Fin de semana A Luca Porque hay que comprar Unas Dos O tres Radios Si Esto No No Puede ser Así No se Hacen Las Cosas Allá Apareció Allá Apareció Bien Ya Hay que Seguir Nomás No Queda Otras Compa Se Me Pegó La No se Acacherpa Quiere Seguir Me dice Que está Un poco Mariano Mariano Parece que Está afectando La altura Pero Quiere Seguir Yo soy Más loco Que el Que lo Sigo Pero No se Si será Locura De altura Pero Quiere Seguir Queda Menos Ahora Queda Menos Estamos En la Quema No se Que Vamos a Hacer A ver Pero Más Más De la Estrilla Ahí Hubiera sido Era No Nos vamos A acercar A él ¿Cómo Estáis? Estoy grabando Por si Acá Estoy Grabando Hasta Se me Traba La Lengua Está De lado El viento Querí Llegar Esa De ahí Es Mira Si no Esa Es la Que Está Al lado No Eso Ya Hacen Otro Por Allá Está El cerro Hacen Dos Días Se Acampa En El Manchón Y Después Se Hace El ¿Cómo Se Hace El Piche Piuche ¿Cómo Se Hacen El cerro Hacen Allá Es Es Mortar Pero Ese Se Hacen Dos Días Yo creo que es la de allá Sí Voy a ver el celular No No Llegamos No Llegamos Ni Cagando Ahí Y ahí Está Mira Estas Pircas Aquí Es donde Acampan Los que Vienen Al cerro De allá Que Es El cerro Piches Los Piches Ese cerro Igual Es mortal Pero Se Hacen Dos Días Entonces Aquí Acampan Porque Acampar En la cumbre Es mucho viento Entonces La cumbre Estamos ahí No más Si la cumbre Está ahí No más Pero Acá Se acampa Por eso Están Estas Pircas Y Tenemos Que tomar La decisión Si tú Quieres Seguir Yo Si Lo malo Que A mí La guay Que me da Es bajar De noche Si No Trajiste Linterna Yo Yo Dije Linterna Polaina Corta Viento No Estoy Llegando Con Sí Sí Pero Mi vista Disminuye En la noche Tenemos que Tapirca Este es el segundo lugar Que se puede acampar Y ahí está la cumbre De ahí No más El viento Igual Está fuerte Está muy Irado Esto No tiene precio Todavía no se ve El Guardián De Santiago A por plomo Desde ahí arriba Se ve Nuestro guardián Y protector Del valle Del Mapocho A por plomo Ya no estoy mirándolo ahora Mi amigo No sé De que Hoy Dijo Que sigamos Y díganme eso a mí Guerrero Saco el sombrero De De Gabriel Chelpa Igual de Guerrero Que yo Jamás vas a saber Hasta dónde Puedes llegar Si no Lo intentas O no Chelpa Oye Gabriel Bueno Vamos A ver si Si llegamos Se va a gastar La batería Es que es por la altura Gabriel quedó allá abajo Se sintió mal Debe ser por la altura Me queda poquísimo No sé si llegué Voy a pagar Porque Se fue la batería Con la altura Claro Se fue Ni el provincia Me dio tanto problema No, esto es más que el provincia No, el provincia Lo hice de una Este ha sido duro Debo estar a 3.200 Vamos a tener que hacer La radio Tón Los del grupo Radio Tón Porque hay que comprar radio Ahora no me puedo comunicar Con Con Gabriel Ya O sea fuerza Luego Samael Damos la fuerza Para bajar Hermes La velocidad Para bajar Con fuerza y velocidad Tenemos que hacerlo Ojalá llegar Antes que ocurrezca Por lo menos Al tramo más seguro Cerrando La velocidad La velocidad Gracias.